Música Situadas en la localidad de Intriago, estas casas de estilo típico asturiano se encuentran a solo 10 kilómetros de Covadonga, la entrada al Parque Nacional de los Picos de Europa. Las casas rurales La Casina, de decoración rústica, tienen suelo de baldosa, muebles de madera y sala de estar con chimenea y televisión. En la zona de cocina totalmente equipada hay una lavadora. A 8 kilómetros está Cangas de Onís, donde encontrará varios bares, restaurantes y tiendas. En la zona podrá ser, entre otras actividades, piragüismo y senderismo, puede pedir información al personal del hotel. A 40 minutos en coche encontrará las playas de Llanes y Riva de Sella. Deja tu opinión sobre este establecimiento, en la sección de comentarios, y suscríbete a nuestro canal, para conocer los mejores hoteles del mundo. Reserva tu habitación a precios de oferta.